suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo como está enfrentando está la pandemia la pandemia tan difícil como es esta COVID-19 cómo es tu día a día cómo es tu preparativo cuéntame bueno tú sabes que ha sido algo que a todos nos tomó por sorpresa y hemos tratado de manejarlo lo mejor que se pueda y con bastante cuidado ya que algo que no simplemente afecta a uno sino que puede también afectar un familiar como amistades o uno tiene que protegerse lo más que uno pueda y hemos pasado bastante tiempo con la familia adaptándonos a los protocolos que se nos sugiere que hagamos y ya pues aquí tú sabes también dentro del equipo ahora mismo estamos en los entrenamientos también tratamos de llevar el protocolo adecuado para cuidarnos y también cuidar de nuestro compañero y de la familia ok a qué edad firmó rafael bautista y con cuál organización firmé a los 18 años y con los washington nacional o un cual el equipo de washington nacional 19 en mi primer verano 19 años tenía cuando jugué mi primer verano cómo te sentiste ese primer año cuando recibiste esa firma de los nacionales de los nacionales de guache bien bien agradecido de verdad tú sabes que era algo por lo cual había luchado mucho y tenía mucho contratiempo con la edad tú sabes que tenía 18 pero ya en marzo cumplía 19 eso iba a ser mi primer verano y no recibía ninguna oferta de ningún equipo y había hecho varios detallados había trabajado bastante tengo una familia pobre eso imagínate cuando te lleve esa oportunidad pues tú le agradece bastante a dios porque lo que el sentimiento que uno que eso atrae es bastante grande claro cómo es el proceso en ligas menores qué proceso pasa un bateador bueno yo creo que como jugador el proceso es creo que para cada quien viene siendo igual aunque en algunas partes sea diferente tú sabes pero a veces para muchos un proceso más largo que otro porque hay otros que van avanzando van volando ligas y se van adaptando más rápido tú me entiendes a los niveles hay peloteros que quizá en las rookies se sienten bien le va bien pero quizá en la corta la clase de mediano también no pueden adaptarse pero creo que es un proceso duro un proceso donde hay que trabajar ligas menores lo que hay que trabajar bastante para seguir subiendo escalando para mí fue un proceso bien difícil porque como te digo con la edad tenía que ir tú sabes haciendo el trabajo que tenía que hacer para poder ir subiendo no contaba con todo ese tiempo como cuando a veces tú firmas con 16 años tienes mucho tiempo no yo no tenía mucho tiempo eso tenía que trabajar bastante más que cualquiera pero siento que trabajar trabajar es lo más importante para que él para que no se te haga tan difícil en liga como te sentiste tu primer turno en grandes ligas como te sentiste cuando subiste a grandes ligas en ese momento mi primer turno no sé nervioso que te digo si un nervioso a la hora de debutar un sinnúmero de emociones que uno no sabe cómo describirla porque como te digo un momento tan esperado no sólo por ti un momento esperado por muchísima gente tu familia fanáticos amigos todo eso tú lo lleva dentro y provoca muchas emociones como te digo mi primer turno sentí nervios de todo ganas de hacer mucho tú me entiendes pero de verdad era una emoción es positiva tu opinión sobre jugar en las grandes ligas en la lidón son son ligas diferentes se juega el mismo beibol pero lidón es una es una liga de bastante vibra tú sabes de pura candela tú sabes donde tiene tiene mucha presión la presión del fanático la presión de la herencia los amigos por la casa tú sabes cómo al ser un beibol más más pequeño que te digo seis equipos en un país que es pequeño siempre ha existido una rivalidad entre algunos equipos lo que provoca que el beibol sea prácticamente lo número uno en el deporte número uno en el país tú sabes que inmediatamente comienza la pelota invernal todo el mundo está centrado en eso lo que hace que el beibol invernal sea algo épico como dice grande liga el mejor beibol del mundo tú sabes donde todo el mundo quiere llegar donde tú ves súper estrella donde eso lo televisan tú me entiendes alrededor del mundo en verdad es como dice hay que sacar de su plato parte de la liga pero hace un momento más emocionante en tu carrera en el riesgo creo que cuando me subieron a grandes ligas y cuando di mi primer hit ok es un momento más difícil creo que fue cuando tuve mi lesión el 2018 la última lesión que tuve cuando se me rompió la rodilla en algunos ligamentos fue bien difícil porque me encontraba en un buen momento estaba tenía buenos números acababa de bajar de grandes ligas pero estaba en el sub y baja y cuando una vez se me quedaba y entonces ahí viene y me pasa la lesión creo que fue uno de los momentos más difíciles ok rafael háblame de esa experiencia donde creo que estuviste presente en esa serie mundial donde los nacionales de washington fueron los campeones no tuve no tuve presente no 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 eso fue el año el año pasado el año pasado fueron una serie final yo creo que tú estuviste ahí en ese juego no era era una temporada creo que era no sé si fue el 2017 y tuve la relación estaba en el romero estaba en ese año yo subí el septiembre y pasé el pase todo el mes de septiembre y clasificamos celebramos ya con todos los muchachos como te sentiste en este momento bien de bastante bien gracias a dios tú sabes junto con los muchachos que venimos de abajo y también con personas peloteros como de asa de bastante experiencia y y veo todo el equipo reunido de grandes ligas celebrando todo el mundo contento tú sabes y con la ilusión de que iban a llegar más lejos son todas esas emociones se sentían bastante agradables cuáles es el lanzador más difícil que tú que te han enfrentado grandes ligas y aquí en lío que enfrenta qué te digo aquí el alido porque allá por ejemplo yo cogí poco tú no tú sabes no te puedo decir que enfrenté piche me enfrenté a verlandes puedo decir que me enfrenté a verlandes y me ponchó no le hice nada y todos los pichocos y de él fueron bastante nazis tú sabes creo que ha sido uno de los más difíciles no sólo para mí con mucha gente y aquí en invernal me enfrenté a la familia yo creo familia sí 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 ese hombre estaba intransitable hablemos del alido vamos a hablar del alido en qué año llega y la lidón con cuál organización firmate cómo fue ese proceso bueno yo fui el primer pick del escogido el 2014 y jugué en la temporada 2015 ese año un año lleno de emociones mi primer campeonato primer año aquí en invernal y mi primer anillo gracias a Dios de campeonato pude bastante me dio a conocer los fanáticos me cogieron mucho cariño siento que una organización que me trató bastante bien me hicieron sentir como la familia y la fanática me quedaron muy buena también tú sabes fue una temporada de verdad de ensueño porque tú sabes como joven mi primera temporada no sabía que van a pasar tantas cosas buenas como la que pasaron empecé bien entre los líderes de bateo candidato a novato al año ya en las últimas semanas ya y me caí y no volví a batiamar pero seguimos ayudando al equipo desde la banca corriendo siempre que había una base robada ahí estaba yo corriendo eso pasaron muchas cosas buenas verdad fue un año bien maravilloso cuéntame de ese año cuéntame más de ese año donde estuvo Mauro Gómez estuvo Wilkin Castillo estuvo creo que ese año no tuvo Mauro Gómez pero si tuvo Ramón Santiago Esteban Germán Ronnie Paulino estaba Rafael Soriano estaba Jorge Sosa Fernando Ronnie había un sinnúmero de caballete y de veteranos Tener todos esos veteranos y a eso me refiero a la pregunta tener todos esos veteranos tu primer año en ese club Guau y hacerte campeón con ese equipo Los Leones como te sentiste en ese que sea bien 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 mi hermano porque de verdad que tener pelotero de ese calibre siempre traté de absorber lo más que podía de ellos siempre tenía un buen consejo siempre me sentaba al lado de ellos para escucharlo y hablar de pelota de bateo de todo porque tiene bastante experiencias o de verdad me sentí muy bien porque eran pelotero que yo desde niño lo veía no solo en grande liga en invernal lo veía y verme ahí jugando con ellos para mí era un orgullo de verdad ¿Te esperaba que Los Leones del Escogido te iban a escoger ese año en el draft? No, no sabía tú sabes yo sabía que estaba teniendo buen año y después ya al final porque supe que iba a caer tú sabes la primera ronda y eso no nunca supe que iba a ser primer pick y eso tú ves pero gracias a Dios me sentí bien por ahí dice Padilla que le pregunte por sus lesiones cuéntame un poco de tus lesiones bueno eso ha sido algo que me ha golpeado bastante sale muchas cosas positivas que he tenido en mi carrera algo que no le quisiera llamar negativo porque yo siento que todo pasa por una razón y Dios cada cosa de la que me ha pasado la ha usado con un propósito pero para el pelotero tú sabes que es malo cuando vienen las lesiones y a mí me ha pasado se me rompió el dedo este en 2015 2017 después que me suben a grande liga y me bajan se me desgarró el hantry en 2018 entonces viene la peor de todas que fue cuando choqué con el right field yo estaba jugando el center y se me rompieron varios ligamentos y bueno ahí perdí prácticamente un año perdí un año completo sin jugar hasta poder volver a correr la rehabilitación llegué hasta AA haciendo parte del Rijá luego el equipo determinó que no podía continuar por razones de la lesión lo cual me volvieron otra vez a enviar al entrenamiento en Florida para seguir recuperándome ya este año iba a ser el año de yo activarme nuevamente porque ya me siento sano gracias a Dios pero entonces vino la pandemia eso no pude jugar nadie no pude jugar este año pero ya si gracias a Dios me siento bien siento mi pierna en forma siento mi velocidad buena tú sabes y ahí la vamos llevando cada día tratando de prepararme mejor para mantener mi físico en buen estado ok ok te sorprendió que los leones del escogido te cambiaran antes del Cibao sí sí me sorprendió tú sabes que en realidad el pelotero nunca está pendiente a si lo van a cambiar o no yo sabía que yo me trataba muy bien me estaba pasando bien allá estaba haciendo buen trabajo pero tú sabes todo el béisbol es negocio y siempre y cuando el equipo se le presenta una buena oportunidad para adquirir algo que sí necesita eso va a pasar entonces pero ellos vieron la oportunidad de cambiar me cambiaron y gracias a Dios aquí en los gigantes me dieron una buena bienvenida me acogieron como una familia tú sabes ¿cómo me ganaron a esa gerencia de los gigantes del Cibao? bueno tú sabes que ahora mismo es una nueva gerencia y para mí siempre es igual tú sabes las oportunidades y todo esto es un béisbol diferente de Invernal tú sabes donde tú tienes que llegar a un equipo y tratar de hacer lo más que tú puedas si tú quieres estar en el Aino al día siguiente lo importante es que te traten como persona que te den respeto y lo más importante de todo es el ambiente en el club y para mí el ambiente en el club ha sido bueno nos tratamos como una familia el respeto de los peloteros hacia los coches que es lo más importante ok hablemos de este año de este año ya arranca la lidón el domingo si Dios quiere y yo se lo permite cómo te sientes físicamente cómo estás en tu salud para esta temporada una temporada muy corta una temporada recortada de 30 juegos cómo ver las expectativas de los gigantes del Cibao para esta temporada y cómo ves ese ánimo en conjunto de los gigantes con muchos caballos interesantes porque van a tener Juan Francisco Carlos Peguero Luis Rosario tienen muchas piezas importantes igual tú Rafael Autista van a tener José Sigrí el mismo Adel Tricoldero tienen un buen material para poder obtener esa corona cuéntame sobre esa expectativa para este año los gigantes bueno primero yo físicamente me siento bien gracias a Dios me siento listo para esta temporada aproveché en la cuarentena y pude prepararme físicamente bien y estamos en buen shape para empezar la temporada y como tú dices veo el equipo muy animado bastante pelotero hay muchos muchos peloteros cada uno tratando de dar 100% tú sabes sabemos que va a ser un poquito difícil porque hay muchas personas hay muchos peloteros y no se sabe en realidad nada pero lo único que uno controla es seguir jugando y es lo que veo que cada uno de los muchachos está tratando de hacer lo mejor que pueda veo un equipo preparado veo velocidad hay poder creo que en realidad en Bernal ahora mismo somos uno de los mejores equipos que está preparado para competir y para tener la victoria este año creo que hay un equipo bien preparado físicamente y con buen material de peloteros veteranos también que van a ayudar bastante en el equipo ok Rafael tu opinión sobre este año en la Lidon como tú ves esta temporada de 30 huevos una temporada recortada de 30 huevos porque hay muchos talentos jóvenes hay muchos jugadores que no jugaron en ligas menores y este año van a ver acción aquí con los diferentes equipos como tu catálogo esta temporada tu opinión no yo creo que a pesar de todo esto va a ser una temporada excelente muy buena donde las personas van a poder disfrutar viendo muchas caras nuevas muchos prospectos de la MLB van a ver muchos pitchers grandes ligas bateadores grandes ligas que quizás tenían 5 o 10 años que se yo 2 o 3 años que no lo veían jugando eso va a estar bien competitiva la liga este año porque va a haber buen material no digo que anteriormente no lo haya pero tú sabes que debido a la pandemia muchas personas quizás no lanzaron lo inisuficiente no cogieron los turnos suficientes entonces este año consiguieron un permiso para tirar aquí lo que va a provocar que la liga se ponga más fuerte y es lo que en realidad se busca que el nivel vaya mejorando de la liga y van a haber muchos jóvenes como tú dices hay muchos prospectos que quizás antes no reciban el permiso pero hoy los reciben y hay personas que quieren verlo jugar y quizás este año se van a dar la oportunidad de verlo y disfrutarlo lástima que no va a haber fanaticada en los estadios pero cuando la gente vea los juegos por televisión que de hecho deben de sintonizarlo y verán sus jugadores que ellos tienen deseo de ver y de verlo jugar claro ¿quién fue esa persona clave quien siempre te ha motivado a jugar béisbol? mira ¿qué te digo? yo desde chiquitico Dios había puesto algo en mí con el béisbol porque yo desde chiquito era enfermo con la pelota pero la practicaba en mi casa tranquilo tenía inconveniente para jugar no tenía permiso en realidad de mi padre para jugar no le gustaba mucho eso del béisbol yo nací en un hogar cristiano desde pequeño no fue hasta ya hasta grande cuando me inscribí en la pelota yo tenía alrededor de casi 15 años ya que fue cuando ya bueno pedí permiso a mi mamá ella no vivía con su pareja y eso y ella me dejó ir al play pero en realidad yo desde chiquitico era pelota y mi mamá entonces cuando yo entré al play me dio el apoyo que en realidad es muy especial cuando tu madre te apoya tus hermanos y de ahí para adelante ya todo el mundo me apoyaba ok ¿siempre jugaba a outfield o jugaba a otra posición? no yo era cierto si yo era cierto y bueno ya casi filmando ahí mismo me hicieron outfield y bueno tuve ese brazo tuyo del outfield y me movieron a la outfield y filmé ¿cuál camino completo con los gigantes del Cibao? hasta que Dios quiera imagínate esto es un mes nosotros estamos hasta que Dios quiera y nos permite estar de pie sabes vamos a estar a disposición del equipo en lo que sea que podamos ayudar ok si los gigantes del Cibao una posibilidad que no pase a la serie a Ron Robey o serie final tú estarás disponible para un draft de los diferentes equipos nosotros vamos a estar con los gigantes en la Ron Robey Dios quiere si Dios quiere si Dios quiere pero si no sucede ese caso vamos a poner un ejemplo si creo que estará disponible para otro equipo si puede ser puede ser que si no se sabe de ahí a ya uno sabe lo que pase un mensaje a esa fanaticada de San Francisco de Mastoriz que siempre te da tu apoyo y siempre apoya a ese equipo de gigantes del Cibao que mensaje le daría ahora sin público esta temporada no que tengan paciencia y que disfruten su juego por televisión que esto lo hacen en realidad por cuidar su integridad cuidar su familia cuidarnos nosotros también y buscar una forma de que ellos disfruten el juego a través de la televisión junto con su familia tranquilo en casa cuidándose pero que no dejen de sintonizar y de apoyar desde lejos ok ya para culminar la entrevista Rafael un mensaje a esos jóvenes que cada día quieren lograr su sueño para subir a las grandes ligas que mensaje le daré bueno mi 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 mensaje es el mismo que siempre doy que trabajen duro pongan a Dios primero no solamente para llegar a las grandes ligas sino en todo lo que se propone no hay nada que tú no puedas hacer lo que tienes que levantarte cada día positivo o darle a Dios pedirle que te bendiga que te guarde y que te ayude a echar para adelante y moverte porque él te quiere ayudar pero tú necesitas moverte ¿me entiendes? y que hagan las cosas bien siempre en el camino correcto que busquen a Dios primero todo el que busca a Dios primero las demás cosas vienen por añadidura no busques primero las cosas que tú quieres no busques primero lo que Dios quiere y entonces él te va a dar las cosas que verdaderamente tú necesitas y vas a tener éxito en eso claro Rafael muchas muchas gracias por esta entrevista te doy la gracia dedicar nuestro tiempo te deseo éxito y muchas bendiciones a tu familia para este año y te deseo éxito en esta temporada que arranca el domingo con Dios mediante y que tenga una excelente temporada muchas bendiciones y saludos amén amén bendiciones igual para ti ¡Gracias!